¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Genshin Impact y hoy vamos a terminar con Entretinta y Versos. Nos quedaba hablar con la gente que esté disponible por ahí dispersa por el mapa y también hacer los minijuegos. De hecho, reconozco que he hecho una búsqueda rápida en Google para saber a dónde tengo que dirigirme, porque esto es un evento de Liyue y Monstad, y si me tengo que poner a revisar todo Liyue y todo Monstad, me voy a tirar unas buenas horas. Por supuesto, habrá momentos en los que nos habremos perdido cosas, porque no los encontré en su momento, pero ¿qué le vamos a hacer, gente? ¿Tanto le cuesta a Joyoverse poner en el mapa indicaciones de dónde está cada uno con la cara del personaje en el punto donde está? Entiendo la gracia de ponerte a rebuscar a ver si los encuentras, pero seamos realistas, Teibat cada vez es más grande, y demos gracias que esto es en Liyue y no es en Sumeru, porque llega a ser en Sumeru y ya nos morimos directamente. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Quizás algún día, quizás. Y vamos a empezar por hablar con Calirro, ¿eh? Que se supone... ¡Ahí está! Que la podemos escuchar desde aquí. Me ha encantado. Solo faltaría que las dos músicas hubiesen ido a la vez, ¿no? También por esta zona se puede hablar con el anciano Finch. No creo que esté aquí ahora, porque aquí ya hablamos con él al final de la misión, sino que ahora ha vuelto a la aldea. No tengo muy claro la ubicación exacta en la que está. Quizás haya vuelto a su posición donde lo encontramos la primera vez. Sí. Y bueno, no olvidemos que esta agua se supone que viene de arriba. Que se va filtrando por la tierra y todo eso. El hada del manantial. ¿Por qué no te han doblado? ¿Eh? Oh, lo siento, viajera. ¿Ocurre algo? No parece una... No parece una conversación nueva ni mucho menos, ¿eh? A ver, háblame del hada. Ahora es cuando me habla como si no lo habiese vuelto a ver. Jeje, pues todo. Cuando era joven solía hablar con ella aquí. Hablábamos del clima, del agua, de los peces, las peleas de la gente de la aldea. O del niño que cañó al manantial por accidente. Ella lo sacó discretamente. Ni para tranquilizarlo, metía unas piedras preciosas en su bolsillo. Es un hada muy amable. Pero la gente de la aldea no se lo creía. Pensaba que eran cuentos de fantasía. Ja, ja, ja. Sí, eso creían. Mejor para ellos. En fin. Pues visto que este tipo no tenía ninguna conversación nueva... Esto es lo mismo que ya nos contaba antes. Vamos a ir al siguiente sitio. Que es Aliyue. Porque, si no he entendido mal... Podemos encontrar a Jutao aquí. Creo que era... Ah, sí. Ahí está. Enfrente de la tienda esta de juguetes. ¡Ay, es verdad! Que iba a publicar el libro. Sí, sí. Y entonces... ¿Dónde está el libro? En su cabeza. El libro... Dejamos a ir a la tienda. ¿Pero ¿Dónde está la tienda? Es la tienda. Ahora me he ido a la tienda. Básicamente, no hay nada listo. Un poco, ¿qué es lo que se ha hecho? Si no se ha hecho nada, no se ha hecho nada más de lo que se ha hecho. Ahí está. Mira, primero que se ha hecho un mensaje para el usuario, ¿verdad? ¿Puedo entregarlo? Si no entiendes el libro, ¿como venderá? ¿como venderá? ¿como venderá? Oye, oye... El libro es el que me ha visto antes, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Atén, estoy segúntelo! Así que el que yo quiero tener es eso. Después del que surgimos, tiene un sonido que se brota y completamente teота en su futuro. No tienes creación. ¿Tú puedes hacer vender plantas aquí donde no te gusta? ¡Ah! ¡Qué coño! ¿Tú? Sí, soy yo. Sí. Como te dije, he escrito en el texto. Si lo miras en el texto, me parece que el corazón se despegue. ¿Puedo llegar a ellos? Vale, por lo visto hay una interacción especial con el poema de Xiao, y realmente se puede leer. Esto es algo que se me habría escapado, ¿eh? Si no os llevo a saber cómo conseguir el poema, se me habría escapado, probablemente. Que sí, podría darse el azaroso destino de que ya que estoy aquí voy a poner un palito de incienso. Pero también podría perfectamente que no lo hubiese hecho. Bueno, ahí vamos a ofrecer incienso para empezar, ya que estamos. Porque ahí está ya el poema. Dame algunas varitas. A ofrecer incienso. Vale, veamos. Poema abandonado. Su apariencia no cambia con el paso del tiempo, tampoco con las vicisitudes de la vida. El fuego jamás se olvida, y el dolor se siente de mil maneras diferentes. Las montañas ascienden hacia las nubes y las aguas penetran en las profundidades. Un extraño destino por el que nos encontramos de nuevo. Este es el poema deseado. Vale, creo que hasta ahí, ¿no? Creo que no hay ningún otro personaje al que podamos acceder aquí en el final del evento. Como he dicho antes, antes durante el evento había otros personajes, que estaban Noel, estaban... En fin, los que estaban participando. Y también al principio de todo, en la posada Wanshu, estaban también Venti y Jutao. No, pero claro, eso era el principio del evento. De hecho, me resulta curioso porque se supone que todos estaban por la zona de la Puerta de Piedra. Y yo debía estar muy ciego. Porque incluso al inicio de los episodios, algunas veces, miraba y no veía a nadie. Claramente estoy ciego, gente. Claramente. ¿Eso estaban muy bien escondidos? No sé. Cualquiera de las dos cosas podría ser. A ver, entretenimiento. Tenemos. Certamen en lontananza. Estromanifestación. Y restauración pictórica. Creo que vamos a hacer de arriba abajo, ¿no? Tendría sentido. Certamen en lontananza. Tenemos que ir a la posada Wanshu a hablar con Team Z. Que está muy ocupado en un lugar cercano a la posada. Igual está... Vale, lo que iba a decir. En la zona esa que habían... Decorado tanto. Bueno, uno de ellos parece que va a ser de combate, ¿no? Va a ser un buen momento para que Newbillet se ponga en acción. Así no debería ser demasiado difícil. ¿Qué haces? Estoy preparando la zona del juego. ¿Has oído hablar del juego Certamen en lontananza? Tengo que lanzar cosas con decoro desde muy lejos. Eres muy pespicaz. Acertaste la mitad. La clave de estos juegos es lanzar. Pero este juego tiene algo de particular. Este juego lo vi en un libro muy antiguo. Déjame que te lo explique. De acuerdo a las reglas tradicionales del juego, para jugar a Certamen en lontananza, todos los participantes tienen que sentarse. Al sentarse es necesario mantener una postura especial, pero no te la voy a enseñar porque aquí no hay cojines. Después de sentarse, los jugadores tienen que lanzar las flechas en una vasija a lo lejos, siguiendo el ritmo de la música. Cada una de las formas en las que se acierta un disparo de flecha recibe un nombre especial. Por ejemplo, introducir la primera flecha se le dice primer acierto, y a introducir la segunda se la llama acierto consecutivo. Cuando las flechas golpean las asas de la vasija, se dice acierto al asa. Si una flecha se sale de la vasija después de entrar, se dice flecha rebotada. ¡Qué difícil! No podré recordarlo todo. No te preocupes, no es necesario que recuerdes tantos nombres. De eso, solo tengo que acordarme yo. Ejem, lo único que debes recordar es que, cuantas más flechas introduzcas en las vasijas dentro del tiempo indicado, mejor. El resto, déjamelo a mí. Así suena mucho más simple. Ay, en las reglas de este libro también viene indicado que quien más flechas introduzca en la vasija, gana. En cuanto a lo de que los perdedores tengan que beber alcohol y escribir poemas... Bueno, no puedo dejar que lo hagan realmente, porque les pondrían un aprieto. Esto es de Mondstadt 100%, visto lo visto. En fin, el sitio está prácticamente listo y las vasijas están ahí. En un momento traeré las flechas. Si te interesa, puedes ir a probarlo. En certamen en lontalanza, podrás lanzar flechas con las que golpear a cualquier vasija y obtener puntos. Mantén pulsado para apuntar y suelta para lanzar una flecha. Y rompe todas las vasijas que puedas dentro del límite de tiempo para obtener puntos. El desafío terminará cuando se acabe el tiempo, o ya no queden más vasijas en el escenario. Va a ser el comando, va a ser difícil esto, ¿no? Vamos a probar. Venga, vamos a jugar. No hay problema. Aquí tienes las flechas y las vasijas. Vale. Hay vasijas, vasijas prodigiosas y aros bonificadores. Los cuales quizás potencian la puntuación de cuando rompa la vasija. Porque esto no me lo han contado a mí. A ver, en certamen en lontalanza podrás lanzar flechas, ya lo sabíamos. Una vasija de lo más normal, diseñada por el organizador. Al romperla obtendrás 25 puntos. Una vasija prodigiosa, diseñada por el organizador. Al romperla obtendrás 25 puntos y podrás lanzar ráfagas de flechas durante cierto tiempo al mantener pulsado el botón de lanzamiento. Vale. Eso será... hará un poquito más fácil acertar, ¿no? Una vasija explosionadora, diseñada por el organizador. Al romperla obtendrás 20 puntos. Al romper una vasija explosionadora, la onda explosiva romperá las vasijas que hay dentro de cierta área. Las vasijas que rompas, por medio de este efecto, también contarán. A ver, ya me imagino, ¿no? Si no, menudo desastre. Cuenta menos en puntos y encima perdería. Una vasija inquieta, diseñada por el organizador. Se mueve de un lado a otro entre dos posiciones. Al romperla obtendrás 60 puntos. Vale. Intentemos ser listos con esto. No hay que perseguir la vasija, hay que esperar a que vuelva. Una vasija ninja, diseñada por el organizador. Tras cierto tiempo, reaparece en una ubicación cualquiera. Tras golpear una vasija ninja, ésta cambiará de ubicación. Es necesario golpearla tres veces seguidas para romperlas. Al golpear por primera vez a una vasija ninja, obtendrás 20 puntos. Una segunda vez 30 y la tercera, 40. Me valen bastante estas vasijas, ¿eh? Si pasa un tiempo y no se destruye ninguna ninja, desaparecerá del escenario. ¡Oh, vaya! Una vasija dragona especial diseñada por el organizador. Está en constante movimiento. Al moverse, la vasija dragona engullirá al resto de las vasijas con las que se tope. ¡Una mala cosa! Cuando una vasija dragona engulla a cualquier otra vasija, ésta no otorgará puntos de juego. Deberás golpearla repetidamente para poder romperla. Cada cierto... Cada cierto tres golpes. Cada tres golpes consecutivos, la vasija dragona se volverá un poco más pequeña. Por cada golpe recibirás 5 puntos. Y por cada vez que la vasija dragona reduzca su tamaño, recibirás 20. Al romperla definitivamente, recibirás 100. Pues una de dos, o vas rapidísimo a por ella. Es que no sé a qué velocidad se va a mover. Pero puede haber acabado antes de que la destruyas con todas las otras vasijas. Los aros bonificadores son adornos diseñados por el organizador. Si una flecha golpea a una vasija atravesando el aro bonificador, obtendrás el doble de puntuación. Lo que me esperaba. El aro desaparecerá un tiempo después de haber aparecido. El biombo esdorbador te impedirá golpear a las vasijas con las flechas. Golpéalo un número determinado de veces para romperlo. La cuestión es, ¿puedo atacar desde un lado y de lado? Porque podría ser una opción también para darle a la vasija que hay detrás, ¿no? En certamen de lontananza, desafío ceremonial, no dejarán de aparecer vasijas y tendrás que destruir todas las que puedas para obtener puntos. Dicho desafío terminará cuando termine el límite de tiempo establecido. Ya me esperaba yo eso. Buscar jugadores. Ostras, tú, que se puede jugar en multiplayer. A ver, es una pena porque ahora mismo no tengo a nadie disponible, pero molaría un montón. Es lo que tiene cuando uno graba a la mañana bien temprano. Una vasija de lo más normal diseñada por el organizador. Al romperla obtendrás 25 puntos. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Qué rayos? No voy a ver a leerlo. Vale, RT para cargarla. Así que hay un 3, 2, 1, ¡vamos! Complicado es esto. Lo voy a hacer 100%. 100% voy a cambiar, creo yo, al mouse para esto. Porque ahora al principio no hay estrés. No se mueven las vasijas, es todo sencillito. Pero después tendremos las ninjas, que si no las destruyes rápido ya sabéis lo que pasa. Rayos, no llego. ¡Eh! ¡Dame eso! ¡Ah, ahí está! ¡Oh, qué útil! Si tan solo no fuera yo tan negado para apuntar con un mando... Y eso que llevo tiempo jugando así a Genshin, ¿eh? ¿Qué diréis? No tienes excusa ya, tendrías que estar más que entrenado. Pues ya ves. Bien, ya tenemos 600 puntos. Así que en ese sentido, guay. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! Espera, 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 espera. ¡No, rayos! ¡Pero, un momento! Rayos. Y se va a ir el otro también por no haber ido antes, ¿verdad? Ahora se empiezan a mover ya. Bueno, es que no he roto los dos de arriba, ¿eh? Habría sido una penosa decisión por mi parte. Vale. No ha sido un prodigio, ni mucho menos. No me he sentido nada cómodo. Pero al menos hemos conseguido la puntuación, creo. A ver. Sí, eran 600 puntos. Vale, aquí ya empiezan a aparecer básicas explosionadoras y los biombos estorbadores. ¡Uh, las inquietas! Esas son las que se te pegan entre dos posiciones. Este multijugador tiene que ser divertidísimo. Y si cada uno tiene su puntuación, ya ni os cuento. Bueno, este ya lo hemos leído antes. Realmente, cuando empiecen a estresarme de verdad va a ser cuando aparezcan las ninjas. Y las engulledoras. Espero que se muevan lento las engulledoras, ¿eh? ¡Uh! Una explosiva. ¡Eh, no! ¡Rayos! Ajá. No sabía cuán grande iba a ser la explosión, la verdad. ¡Venga! Toma explosión en cadena. Mira, esto... Aunque, pina, he desaparecido antes de que me diera tiempo, ¿eh? Por un momento pensé que me daría tiempo. En el último segundo. Vale, esta es la que... Uy, se mueve. He dicho que íbamos a ser listos. ¡Eh! ¡Trampitas! ¡Le tenía que dar! Vale, una. Y esas de ahí voy a pasar de darles con eso. No creo que sea necesario, ¿no? ¡No! ¡Vale, di! No me lo puedo creer. ¡It's magic, eh! Sigue estando ahí el... Me di cuenta tarde. Me llegó a fijar antes y me da tiempo, ¿eh? De sobra. Oye, aquí no aparecen ya las de la metralleta, ¿eh? Me venían muy bien. Vale, 1300. Quiero pensar que también me ha dado para todo, ¿no? ¿Sabéis qué? Voy pillando esto. Siempre solo pillo al final, pero después me doy cuenta de que termino el episodio sin agarrarlo. Y no veis este momento tan gratificante. Porque lo acabo haciendo fuera de cámara. Artículos decorativos. ¡Ah! Ok. Es otra forma más de ver lo que vale cada cosa. Ay, no me he fijado si aquí aparecía alguna nueva. Creo que sí. La tragona. Vale, cuidado con esta, ¿eh? ¿Empezaremos ya con una tragona en el mapa? Oh, se ha disparado sola. O sea, que hay un tiempo límite, ¿eh? Eso no lo sabía. Vale, empezamos muy bien. ¡Ay! ¡Toma! Por supuesto. Así sí. Así da gusto. Y esta también me ha contado más. Porque ha vuelto a pasar por el aro. Vale, viene una tragona. Vamos a pensar que esto la debería reventar. O al menos en parte. Vale, dame eso. Bueno, yo le voy dando. No me fío, no me fío. No vaya a ser que esa explosión no pueda ser suficiente. O vaya usted a saber. ¡Las tragonas! Nada, son fáciles, son fáciles. También es cierto que tenía la ametralladora. Y eso todo lo hace mucho más sencillo que si hubiese ido de una en una disparándolas. Digo yo, ahora es cuando se va a complicar, de verdad, ¿no? Porque de momento no he tenido un momento de estrés que diga... ¡Oh, no! No voy a llegar porque se ha comido todas mis vasijas. Aquí ya salen las ninjas. Vale, hay que darle tres veces a esas... No, espérate. Ya sabemos qué pasa con esto si la mantengo pulsada antes de tiempo. Se acaba disparando sola. ¡Ahora! ¡Eh! Se dispara sola cuando termina la cuenta atrás. ¡Qué rayos! Eso me ha dejado bastante... ¡Oh, no! Vale, dale a esa. Y ahora... ¡Eh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Caguin! ¡Bien! ¡Eh! Bueno, han desaparecido los dos aros estos. ¿Qué le vamos a hacer? Pensé que no iba a tardar tanto en darle al de arriba, la verdad. Vale, la ninja esa. ¡Eh! ¡Dale! ¡Por Dios, dale por tu vida! Vale, vamos a romper estas... Que son rápidas. Que estas no se mueven. ¿Estoy capaz de fallarla? Vale, menos mal que no. ¿Vuelve? ¡Eh! ¿Qué rayos? Toma. ¡Uy, una cuidadora! ¡Dame eso! ¡Dispara por todo! Se la ha comido. ¡Se la ha comido! ¡No me digas que se la ha comido! Vale, a por esa. A por la explosiva de atrás. Bien. A por esta. A por aquella de allá. ¡Eh! A por la explosiva. Bien. Si hago una explosión la rompo al instante. A la ninja. Bueno saberlo. Que de normal necesita tres golpes. Vale, dame eso. Y técnicamente debería poder romperte antes de que llegues. Aquí no voy a sacar puntuación máxima porque ya de entrada se nos escapó una. Pero sería raro que necesitará la puntuación máxima, ¿no? Bueno, 1500. Está bien. Y la última de todas, donde va a aparecer todo a la vez. Vale, este es el desafío ceremonial. No dejarán de aparecer vasijas y tendrás que destruir todas las que puedas para obtener puntos. Dicho desafío terminará cuando el tiempo límite termine. Bueno, ya lo sabíamos. Pues venga, hasta que se ponga en cero yo no me pienso poner a cargar que ya sabéis lo que sucede. Ahora. Este es el que más te va a beneficiar técnicamente hacer en multiplayer, ¿no? Vale, vamos a abrir ya por este de aquí. Si mantenemos. Vale, no vamos mal. La explosión esa me vendía muy bien. ¡Dale, dale! Venga, vuelve a tu posición. ¡Ayos! Pensé que se iba a mover más. No le voy a dar. Sí, sí que le doy. ¡Vamos! ¡No te creo! Había una ninja ahí, pero ya ni de coña. Encima voy y fallo la de arriba. Por precipitarme. Vale. ¡Dale! Bien. Ahora se le doy a la de arriba. Y aquella. ¿Y esta debería hacer explotar todo? ¡No! Uy, necesito una de estas. No me fío, ¿eh? Van a aparecer otras mientras estas aún están por ahí. Y me la van a liar. Vale, ahora vamos a por esta. ¿Por qué tan las explosivas están lejos de todo? ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Tú! ¡Quieto ahí! Bien. No me he fijado si en algún sitio me aparece un marcador del tiempo que hay. Vale, no. No te flipes. No vas a comerte mis vasijas. Vale, sí. Les puedo dar aunque tengan la protección delante, ¿eh? Cero problemas. ¿Y la empresa también? Vaya, yo me la quería guardar. Claro que sí. Toma. Y toma. He visto una ninja ahí. Que va a ser medio complicada. Por eso de que... Si le hubiese roto una explosión. Bueno, ya hemos sacado la puntuación, ¿eh? Esto ya es puntuación extra, por ahí duda. Ha estado divertido, ha estado divertido. Como digo, en multijugador tiene que ser mucho más molón. A ver quién consigue mayor puntuación. Ir corriendo, a ver quién acierta antes. Y esto ya estaría. Vale. Siguiente. ¡Uh! ¿Ya puedo hacer esto? Ah, claro. Por ir consiguiendo puntos. Me han dado ya el libro. Y también para subirlo de rareza dos veces. Bueno, para hacerle liberaciones. Si no recuerdo mal, ese libro era de recarga de energía. Vamos a los combates. Qué raro que no aparezca nada aquí. Ah, claro. Tenía que darle. Buyes, de Mondstadt. Parece estar pensando en algo. Estaba aquí mismo, ¿no? Sí. Tengo curiosidad con la misión esa de mundo que me ha aparecido en la posada, ¿eh? No sé si es algo nuevo o lleva aquí un montón de tiempo. Pero yo recuerdo haber pasado por la posada antes y no verla. Este juego es realmente inspirador. ¡Ja, ja! ¿Qué juego es? Viajera. Llegaste justo a tiempo. Estaba buscando a alguien para probar el juego que he creado. Mira para acá. He creado... He llamado a este juego... ¡Estro Manifestación! Recrea perfectamente todo el proceso creativo de nuestras poetas al componer sus versos. ¿Estás diciendo que implica beber, beber y beber más alcohol? ¡Ja, ja! Tienes un excelente sentido del humor. Usar el alcohol para estimular la inspiración es una idea ingeniosa. ¡No lo es! No te deja pensar con claridad. Sin embargo, si de verdad quieres crear poesía excepcional, el alcohol no es suficiente. En el proceso de creación poética, al principio necesitamos buscar inspiración por otras partes. Algunas personas disfrutan viajando, otras prefieren meditar en solitario. Y luego están aquellos que encuentran la estimulación en el alcohol. Esta es la etapa más difícil, ya que mientras buscamos inspiración, a menudo nos sentimos donde se encuentra exactamente. En la mayoría del tiempo podemos sentir que no hemos logrado nada y nos volvemos impacientes y melancólicos. Pero en realidad, la inspiración se acumula silenciosamente en nuestras mentes, sin que nos demos cuenta. Cuando llega el momento adecuado, esa inspiración brota de repente y se convierte en un poema sobresaliente. O incluso en una pintura, o cualquier otra cosa. Pero, ¿puede esto convertirse en un juego? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! El proceso de creación poética es claro y comprensible. Más fácil, muy fácil de entender. Resulta que en Mondstadt hay varios caballeros que son expertos en crear juegos de mesa, y estuvieron muy interesados en mi idea. Tuvimos varias discusiones, y con la colaboración de todos, surgió el juego Estro Manifestación. Si estás interesada, puedes probarlo ahora mismo. Si juegas unas cuantas partidas, podrías aprender a escribir poemas también. Al comenzar el desafío, los personajes que tienen en los dominios míticos obtendrán cargas de Estro Cristal, al derrotar a los enemigos. Dichas cargas explotarán una vez cada 40 segundos, lo que causará una onda de choque en una determinada área que inflige una enorme cantidad de daño en función de las cargas de Estro Cristal que posea el personaje en uso. El daño de la onda de choque será menor cuanto más lejos del epicentro, o sea, hay que calcular bien la distancia máxima a la que llega. Mientras el Estro Cristal espera para explotar, en el dominio aparecerá un tipo de enemigo muy resistente y difícil de derrotar, llamado Venero Mítico. Aprovecha sabiamente las explosiones del Estro Cristal para derrotar más fácilmente a este enemigo. O sea, que habrá que intentar baitearlo para que esté en el borde de la explosión, pero sin salirse del mismo. Si un Venero Mítico es derrotado con la explosión del Estro Cristal, el Estro Cristal volverá a acumularse. Si el Venero Mítico no es derrotado, el Estro Cristal no se volverá a acumular, pero sí debilitará al Venero Mítico, y no permitirá que aparezcan otros enemigos. En este caso, el Estro Cristal volverá a acumularse cuando el Venero Mítico sea derrotado, momento en el que aparecerán los enemigos. Innecesariamente complicado. Uy, perdone. Vengo de Star Rail, ¿vale? Entonces, ¿quieres buscar inspiración? Venga, vamos a probarlo. Por supuesto, ven aquí y sumérgete en la inspiración. ¡Chon, chon, chon! Consideración íntegra. Cuando el personaje causa una reacción de congelado, vaporización o electrocargado contra un enemigo, libera una onda de choque en la ubicación de dicho enemigo que inflige daño físico contra los oponentes cercanos. Este efecto solo puede activarse una vez cada 4 segundos. Vale, pues este no va a ser el de Nubilet. Porque puede hacer electrocargado, sí, pero su equipo no está pensado para eso, precisamente. Es para la reacción con hidro y dendro más electro. A mí no es así como lo tengo pensado yo ahora mismo. Vale, ¿podríamos ir por el camino congelación? Hay enemigos que son resistentes a congelación, por lo que veo ahí. Nadie es inmune, pero hay resistentes. O podríamos ir simplemente a vaporizarlos bien. ¿Qué tal si los vaporizamos? Vamos a poner también a Kazuha, a ver si los juntamos. Y yo no sé en qué nivel van a venir, así que... Me voy a poner un escudo por las dudas. Que a Jutao no le viene mal. Empecemos. ¿Qué tal? Me acuerdo de este campo de batalla. No, no, ni embováis. Ajá, ese es el enemigo poderoso, ¿no? Y sin duda, es resistente como él solo. ¿O, en serio? Me falta un poco para tener... Yo no me lo puedo creer. ¡Ah, mira! Ha funcionado. O sea, le estoy cristal y no es que yo lo deje en el suelo, sino que está acompañándome todo el rato. Una pena eso, que te hagas que ir corriendo detrás de los enemigos de esta forma. Realmente no están siendo tan duros, ¿eh? Vale, he esperado a saltar. Y de hecho, han aparecido los enemigos de ojos, por desgracia. Solo faltaba de saltar, hiciera que la explosión fuese en una capa superior y por ahí no le diera al enemigo. Cosas más raras se han visto, ¿eh? Uh, ha aparecido todo el enemigo de los fuertes. Pues vamos a quedarnos más o menos cerca de él. Bien. Este primero ha sido bastante sencillito. Seleccionar etapa. Lo que no me he fijado es que... Puntos 2.000. Oye, no he ido tan sobrado, ¿eh? No he ido tan sobrado. He hecho 2.200. Casi 2.300. Cuando un personaje golpea a un enemigo con un ataque normal, cargado o descendente, genera al azar una onda de choque piro o electro en la ubicación del enemigo para infligirle daño en el área de efecto del elemento correspondiente. Este efecto solo se puede... Pues solo puede ocurrir una vez cada 2 segundos. Vale, y va a ser piro o electro. Torbellino. Y esto es daño de Endro. Venga, podemos ir con Nubilet en este segundo. No va a haber ninguno que sea claramente para él. Está claro. Y de tercer componente para el equipo, creo que voy a poner a Kokomi. Por eso de tener la consonancia Hydro. Que no me viene mal para hacer incluso más daño que Nubilet. Vale. Pues vamos allá. Ataque cargado a full, por supuesto. Oye, lo mismo. Nubilet no hace ni falta en este inicio, ¿no? Bueno, bien pensado el que haciendo vaporizar a saco. Vaporizar es bien. Este tío es muy resistente. Vamos a poner bien todo. Vale. Ya me parecía a mí que si le hacía daño explosivo ahí a saco, no iba a poder aguantarlo. Por mucho que fuese un enemigo especial. ¿Qué os habéis pensado vosotros? Una cosa que me encanta de Nubilet es que si bien con los ataques se quita vida, os habéis fijado lo que se cura también. Vamos a colocarlo todo. No creo que vaya a ser ningún problema este enemigo, pero... Frente a la duda. Dios, no me esperaba que me cayera un robot encima. Por cierto, tengo muchas ganas de probar el nuevo set este de bono de daño para la habilidad elemental en Jae. Porque me da la impresión que tiene que ser brutalísimo en ella. ¡Ustras! Por poco se me lleva puesto. ¡Qué imagen final, eh! Claramente ha sido mucho más rápido este equipo. 3.200. Has superado 1.000 puntos el primero. A ver, hay que causar reacción de Torbellino. De esta forma libramos una onda de choque en la ubicación de dicho enemigo que inflige daño físico contra los oponentes cercanos. A ver, si hay que hacer Torbellino podemos probar... ¿Qué tal, Trotamundos? Va a salir bien todo en el día de hoy, ¿verdad? No voy a morir de forma absurda. Y vamos a hacer algo de electrocargado. Me interesa cambiar poco cuando voy con él en principio. Que la rotación sea algo corto en lo que se me recarga al volver a volar. Y voy a ponerme un escudo porque si no es horrible cuando te derriban una y otra vez. La cuestión es que siempre se genera un Torbellino por algún motivo. Vale, dale un simple golpe ya es suficiente. Oh, de verdad. Me tendría que haber traído a alguien de fuego. Bueno, esos enemigos no son muy fuertes, digamos. Aparte hay Slime de fuego ahí. Muy bien, mal. ¿Ha saltado? ¡Uh, menos mal! ¡Menos mal, menos mal! Por un momento pensé que al saltar se iba a librar de la explosión. Iba a ser súper injusto, tío. Oye, tú. ¡No me ha caído encima de Milagro! Bueno, al final alguien me tenía que acabar dando. No saltes por tu vida. No saltes por tu vida que ya viene la explosión. No, pero mientras está puesta la ulti de Yelan me conviene hacer así. Así disparo un montón. Si me está apoyando ella con su ataque de la ulti. Bueno, allá va otra vez. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Por favor. Aunque sea simplemente hacer ese ataque y contra ir. Por apoyar un poquito. Vamos a probar si esto me hace fracasar. Vale, no. Está bien. 2.400. Es que como Neubilet, poca gente, tío. Ganju, quizás de los personajes que tengo, está suficientemente buildeada como para hacerlo. Todo súper rápido. Pero es que Neubilet, la cantidad de tics de muchísimo daño que hace en un momento es... Es que es absurdo. Vale. Cuando derrota a un enemigo, libera una onda de choque en la ubicación de dicho personaje que inflige daño de Endro contra los oponentes cercanos. Daño de Endro. A ver, estoy en dos posibilidades. Equipo de Neelow o equipo de Endro más Electro. Que también podría estar bastante guapo aquí. La cuestión, hay un Lago Achur de Electro ahí. Y hay otro de Hielo. El de Hielo podría ser un poco peligroso para Neelow. Mientras que el de Electro al equipo de Endro más Electro será un poco meh. Aunque bueno, hará reacción constantemente, ¿eh? Por otro lado. En cualquier caso, elijad la opción que elijad. Siempre va a estar en la Gida. ¿Sabéis qué os digo? Vamos a llevar Dendro más Electro. Digo Dendro más Electro. Más Hydro. Equipo de Neelow. Bueno, si me puedo dar unos saltitos así, ricolinos. Ay, 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 ay. Pero por Dios. Me han arrollado, pero con todo, ¿eh? Ahí viene. Por en la Gida. Siempre hacen lo mismo. Son gente mala. Vale, ahí está el enemigo mítico. Bueno, aquí no ha pasado nada, ¿eh? Lo malo de la pobre Nergida es que mirad lo que me hacen mis futuros. No, no. Y ya está. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. lo malo de la pobre Nahida es que mirad lo que me hacen mis propios núcleos me destruyen he calculado fatal pensaba que ya tenía para hacer el ataque de de Nilo pero no lo tenía ya has salido del área porque estaba saltando cabrito, te he visto pero pues ¿sabes qué? fuera en el último momento vale creo que ya no quedaban más etapas nope que raro que no hubiera para elegir dificultad aquí ¿no? puede haber gente que tenga algunos problemas para pasárselo sobre todo si lleva poco tiempo jugando a no ser que por ahí por tu nivel de mundo se escale la vida del enemigo y todo eso y el nivel sí, eso tendría sentido porque si no si te aparecen de nivel 80 y tú apenas puedes llegar al 40 por tu nivel no podrías jugar a esto restauración pictórica Batjo quien llegó desde Mondstadt parece estar reflexionando sobre algo la siguiente imagen es es esta ¿qué haces? Lumín es un placer conocerte he escuchado a muchos colegas hablar sobre ti y me preguntaba si vendrías a unirte a esta gran gala y aquí estoy encontrándote en persona realmente es un honor tengo muchas cosas que me gustaría mostrarte pero antes de eso permíteme presentarme soy Batjo un pintor seguro que no eres ajena a la profesión de pintor ¿verdad? no, de hecho yo también he hecho mis pinitos como pintora pero además de ser pintor también soy un restaurador de obras de arte no importa qué tipo de daño haya sufrido una obra de arte ya sea quemada mordida por ratones mohosa podrida si llega a mis manos esta obra de arte será restaurada a su forma original más perfecta ¿restaurar una obra de arte es pintarla de nuevo tal como era? ¡Ja ja ja! claro que no si me quedara simplemente a pintar una copia del original eso sería simplemente copiar nuestro objetivo es restaurar la obra de arte a su estado original cualquier detalle ya sea el color las pinceladas o incluso el material del lienzo debe ser idéntico al original ¡qué complicado! es cierto la restauración de obras de arte requiere habilidades excepcionales de pintura así como una percepción visual extremadamente detallada esa es precisamente la razón por la que apenas puedo encontrar ayudantes si un pintor posee habilidades excepcionales en la pintura y una percepción visual extremadamente detallada ¿por qué no pinta por sí mismo en lugar de ayudar a restaurar obras de arte? además la restauración de obras de arte no genera ingresos y a menudo nos ven como artistas de baja calidad que solo imitan a otros sin embargo cada trabajo necesita personas que lo asuman ¿verdad? el arte es algo muy valioso una obra de arte excepcional puede llevar historia relatos y emociones además de tener un valor comercial en el mercado no importa como lo vean los demás como pintor no puedo permitir que esas obras queden dañadas sin hacer nada al respecto como mencioné antes este trabajo no genera dinero y además es mal interpretado por otros aunque aunque he estado esforzándome en reclutar ayuda hasta ahora soy el único que realiza esta tarea la razón por la que estoy aquí esta vez es para dar a conocer mi trabajo a todos con la esperanza de que pueda reclutar más personas sin embargo aunque todavía no he podido reclutar ayudantes he recibido muchas solicitudes para restaurar pinturas antiguas estas pinturas provienen de Monsta Diliyue con escenas que incluyen paisajes personas animales e incluso dibujos con crayones de niños también puedes reparar los dibujos con crayones en principio siempre siempre y cuando sea una pintura pueden encargarme su reparación además esos dibujos de crayones de los niños también contienen su esfuerzo quizás sea su primer paso hacia el mundo del arte así que entiendo que tus padres me pidan repararlos ¿por qué tienes esa mirada de resignación? ¿qué? no no estoy resignado solo solo necesito aprender un poco sobre el dibujo con crayones si no te importa ¿podrías hacerme un favor? como ves estoy solo aquí pero necesito explorar los alrededores para obtener referencias para las reparaciones por un momento me estaba emocionando con que iba a ser un evento muy diferente este un minijuego muy diferente ¿explorar? oh sí aparte de las referencias necesito encontrar información relacionada con estas pinturas por ejemplo cómo lucían los paisajes en la época en que se pintaron estas obras y qué forma tenían los animales representados en ellas afortunadamente las pinturas que debo reparar no tienen mucho tiempo así que los paisajes no deberían haber cambiado mucho estoy a punto de salir a explorar pero como sabes el campo puede ser peligroso no es adecuado para alguien como yo que solo sabe manejar un pincel aventurarse allí entonces estoy pensando en pedirte que vayas al campo por mí no soy buena dibujando no te preocupes ya lo tengo todo preparado cuando necesité referencias en el pasado hice lo mismo mira aquí tienes una imagen de una de las pinturas que necesito reparar en ella están marcados varios puntos clave solo debes ir a donde están estos elementos y usar el agrotipo para capturar una imagen y eso es todo entonces solo necesito tomar imágenes exacto pero antes de hacerlo deberías estudiar bien estas pinturas siente la estética y el arte que contienen deja que estas pinturas se queden en tu mente si llegas a comprender por completo estas pinturas cuando tomes las imágenes quizás podrías sentir el proceso completo de cómo se creó esta obra borradores bocetos coloreos detalles como una ilusión tienes razón en eso en mi opinión el arte es una forma de ilusión y lo que un artista debe hacer es capturar con precisión esa ilusión y presentarla de manera objetiva créeme si observas detenidamente las imágenes que te proporciono definitivamente podrás sentir la ilusión artística que contienen muy bien pues lo dejo en tus manos Lumín y en cuanto a mi debo seguir reparando estas pinturas las siguientes que pena tío por un momento pensé que íbamos a de alguna forma en un minijuego guay restaurar pinturas a ver al llegar a un punto de restauración pictórica deberás escoger de entre tres imágenes a la que mejor se corresponda con dicho punto de restauración y colocar los elementos faltantes bueno vale 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 no solamente sacar el aguerotipo y hacer una foto eso está bien tras escoger una de las imágenes ajusta el ángulo del aguerotipo para que coincida con el paisaje que tienes frente a ti y así puedas encontrar lo que falta y registrarlo en cada imagen faltarán dos o tres elementos y para registrarlos es posible que necesites ajustar varias veces el ángulo la imagen se restaurará una vez que los hayas registrado todos vale son cuatro vamos al desafío el primero es en monstad supongo que está abajo ah no es aquí arriba buscar paisaje vale este sería el paisaje de este de aquí ¿no? ah no me estaba yo liando ese es claramente el viñido del amanecer pero yo no estaba mirando lo que hay de los lados estaba mirando el centro y era en plan eso está encajando muy bien claro que está encajando muy bien porque eso no forma parte de esa imagen esto aquí si tal que hay y ahora si miro hacia este lado y pillamos tipo aquí bien bueno más o menos oye está bien esto elementos faltantes encontraros vea la siguiente ubicación para seguir buscando más este va a ser hiper fast ah espérate que en cada uno hay más vale vale entonces no va a ser tan super fast vale debe ser desde aquí arriba que ahora tenemos que sacar la imagen del viñedo a ver veamos la primera imagen sería tomando como referencia la casa ahí estamos y la segunda hay una formación rocosa justo allá que es donde está la puerta de piedra bien ah pues la siguiente sería mucho más fácil que directamente me tepearan al sitio ¿no? sin tener que ir a tantos menús o me volviera a la selección de la siguiente que quiero hacer vale esto está ahí arriba creo que había para activar algo de ánimo por aquí ¿no era aquí? no no era en esta zona es que recuerdo un sitio que también tenía una zona así alta y había un monolito de estos que si le aplicabas ánimo te creaba un torbellino para subir pero no es una zona más amplia esto es muy pequeño arriba vale y nos queda la guarida de storm terror la cual empezaremos por pillar esta vale ahora necesito este lado de aquí bien y a la izquierda tengo que mirar un momento la formación de montañas esa ahí es creo que sí ¿no? es que no hace exactamente la forma que busco ah no es esta tío es esto de aquí arriba uff no 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 tampoco ¿cuál es la que me falta? a ver también hay como un pedrusco abajo igual ese pedrusco este es entonces sí la el saliente de la montaña estaba buscándolo al correcto solo me estaba me estaba colocando mal quizás demasiado alto o demasiado bajo vale otra menos y vamos a por la siguiente ¿quién protege lujua? vale desde aquí mismo vamos a ser restauradores de cuadros profesionales allí es vale este paisaje sería el último y hay que sacar este sencillísimo y la parte central que es donde está la puerta está justo ahí oye a este cuadro le falta algo le falta el monolito ese tesoros secretos vale para llegar a este quizás lo suyo sería o desde esta montaña y vamos volando o desde aquí desde la estatua de los siete mismo está lloviendo en la zona me falta un shelly ahí arriba rayos si lo veo desde aquí igual voy a buscarlo bueno ya vende luego tampoco quiero alargar esto demasiado por ir a buscar ese shelly vale no es encima de la casa pero uh dame eso pero creo que está más o menos a esa misma altura ¿no? o sea vale es el primero vamos a empezar enfocándonos en esa zona de allá hay dos árboles los cuales son ahí estamos y luego lo otro es esa montaña de ahí y nos queda la parte final me podría fijar en eso ahí estamos ole desde luego me gusta muchísimo más que aquellos eventos de haz una foto en la que tienen que salir estos elementos que es lo que yo me estaba temiendo viene a ser lo mismo pero mucho más molón porque es de verdad una imagen que vamos completando pictórica en Tianchu os imagináis como debería ser todo esto de por aquí cuando no eran ruinas debía molar un montón vale esto esto es que rara es la imagen del centro ¿no? ah vale ya veo ah me había puesto bien bien esta es esta parte de aquí y el que falta es la estructura esta que está aquí en la ahí derecha mola siguiente puentecito puentecito vale digo yo que desde aquí no deberíamos tener demasiados problemas ¿no? ahora es cuando está arriba de todo no está abajo hay un cofre ahí pues pillamos esto y voy a por el cofre de cabeza de los míticos cofres que están ahí medio escondidos que si no pasas por ahí directamente no lo ves mira eso eso es donde los adeptos tal vez vale este es este de aquí ahora podemos buscar la torre espera no estaba muy bien puesto ahora y nos falta un último trozo un trozo que sería quizás con estos árboles de aquí arriba ahí estamos ahora a por el cofre lo sabía va eh siguiente mega lago creo que está abajo creo que está abajo eso muy al bordecito entre arriba y abajo es cierto pero creo que está abajo está a esta misma altura rayos no no es posible que esté en la misma altura está un poquito más bajo pero este este vuelo debería darnos vale es este de aquí sin ninguna duda ahí está el árbol perfecto hemos empezado por el centro esta vez luego estas son las escaleras y las escaleras de la izquierda se corresponden a esas que están ahí al fondo me acuerdo la primera vez que vine aquí esos patuis de ahí me la liaron a lo bestia pabelloncito pabelloncito vale podemos ir desde aquí mismo no he elegido el dominio porque tendría que superar la montaña igualmente haría que bordearla entera a ver según esto está un poco alto mira mira como intenta agarrar las dos frutos te ayudó vaya no quería ayudar pues nada las ossetias para mí además las iba a quemar iba a quemar el árbol esto es chul están chiflados vale este paisaje ese que me falta la montaña la montaña está el día medio neblinoso pero es esta de aquí ¿no? espera un momento ocultar imagen un momento quiero ver la montaña así es esa sí es espina dragón ahí claro me estaba yendo demasiado arriba como está tan neblinoso y me falta ¿dónde están esos árboles? es la posada Wanshu claro fijaros como fusionan las imágenes porque todas estas estructuras no están tan cerca realmente pero jugando con las distancias las consiguen meter todas en el mismo sitio y que no quede raro que no digas eso está mal contemplación del horizonte en este va a salir Monstad aunque quizás no es la imagen más chula de Monstad prefiero desde delante de la ciudad vale es esta de aquí voy a empezar buscando espina dragón ahí estamos ahora vamos a cuadrarnos con la parte de arriba ahí está y me falta eso de allá vale quedan dos centro portuario la imagen de Liyue claro tiene sentido y el último debería ser la de agua clara no me he fijado todavía en cómo se titula el último pero debería serlo por la importancia en el evento estoy empezando por el puerto ostras ok no esperaba que se fuese a rellenar tanto pues la puerta ahí estamos y ahora nos vamos a fijar en el barco para hacer abajo a la izquierda es de casi casi se podría haber hecho de una sola foto la campiña de monstas pues no es la de agua clara ahí me han decepcionado ligeramente habría tenido sentido de salir al lago y eso está ahí arriba creo de hecho encima de esta otra vamos a hacer las cosas bien por aquí es mucho más fácil escalar que por la estructura y nos queda este de aquí a ver voy a empezar buscando el arco el arco yo curaría que está mira perfecto el arco está por la parte derecha esos arcos de ahí es donde suele haber un mago del abismo crío si no recuerdo mal por ahí sobrevolándolo y por último necesito el árbol de levantamiento también hay una misión diaria de eliminar un ojo de la tormenta si no recuerdo mal en aquel arco vale y con esto ya podríamos ir a popularidad y pillar lo que nos faltaba vale pues lo vamos a ir dejando por aquí con esto ya damos por finalizado todo el evento y bueno sé que ha salido lo nuevo pero voy a esperar no sé tres o cuatro días a que se haya desbloqueado entero antes de hacerlo de hecho me interesaría hacer alguna misión en el condado verilo por eso de no tener la problemática de poder tropezarnos con una misión mientras hacemos los altibajos de la vida no me molaría la verdad porque últimamente por fontaine hay misiones que saltan sin que tú tengas que hablar con nadie de repente ahí te aparece alguien hablándote y ya está liada seguramente veréis antes los altibajos de la vida que las misiones que grabé allá porque aún tengo que subir las tres legendarias y probablemente voy a centrarme en ellas ahora para subir Linnay Neubileth y Ryo Thesley de seguido ya sabéis cómo suelo tratar las legendarias en plan en un solo vídeo está la legendaria entera ya puede durar una hora ya puede durar dos o tres así que bueno espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau